vamos a conectar a través de la aplicación el MAKIT THUMB GO ok vamos a hacerlo primero lo primero que vamos a hacer es encender el altavoz que vamos a usar como uno ok vamos a abrir los settings y aquí ya me dice que el THUMB GO está conectado ok ahí lo tienen al estar conectado cierro los settings entramos a la de THUMB GO y aquí nos aparece ya que está el altavoz ok dice el estado de la batería y vamos a bajar los volúmenes porque ok entonces vamos a abrir una aplicación aquí donde vamos a poner una música cualquiera abrimos THUMB GO y le vamos a dar volumen ahora lo vamos a linkear aquí dice speaker link ok vamos a encender el segundo altavoz le damos a este botón que dice link y ahí ya están linkeados los dos podemos cambiar la zona estéreo y podemos cambiar de izquierda a derecha a derecha a izquierda que sea este el main y este el esclavo o sea este el main y este el esclavo ok nos da el estado de la batería así es como se linkean los MAGIC DUMB GO así es como se linkean los MAGIC DUMB GO